Amigas y amigos de Alerta Chiapas, es el funeral seguramente más alegre de que vamos a tener memoria en todo Chiapas. La tía T, Esther Noriega Molina, ha fallecido, un ícono representativa de la gran fiesta de Chiapas de Corto. Ha muerto y con ella muere toda una tradición, una leyenda, una historia. Hoy toca enterrarla, hoy gran parte también de su chuntad, quienes alegan esta fiesta grande que todos los enero vuelven maravillosa, mágico a Chiapas de Corto, hoy se dan cita en su casa para llevarla a su última morada. Ella creyó en una tradición hace aproximadamente 47 años y de ahí empieza una historia. La de la tía T, que hoy, hoy este es el funeral, pero que a la vez es una maravillosa fiesta la que se está viviendo. Es contradictorio decirlo así, pero en realidad lo que se está viviendo hoy en Chiapas de Corto es nostalgia, es tristeza, pero a la vez es fiesta. Ahora, las chuntas están bailándole, bailándole a la tía Tey. Nos vamos a atrever a acercarnos un poquito a la vivienda de Esther Noriega de la tía Tey para llevarle estas imágenes maravillosas de lo que ocurre hoy en Chiapas de Corto. Hoy honran la memoria de Esther Noriega Molina de la tía Tey, como podemos apreciar. Es mucha la gente, bueno, lo podíamos ver allá afuera, es mucha la gente que está en estos momentos participando en este funeral. Pero también lo que podemos apreciar aquí en este lugar tan íntimo es el resguardo, el resguardo que le hacen a un costado la imagen de San Jacinto. Y como podemos apreciar al fondo también el señor de Esquipulas, dos imágenes representativas de la fiesta grande de Chiapas de Corto. Bueno, a la tía Tey, sobre su ataúd, está esta falda que caracteriza a las chuntas, está también este adorno que llevan en la cabeza, que son banderitas. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. Este es el espacio íntimo, el último de la tía Tey. ¡Gracias! 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 Roberto Tontopó, uno de los artistas visuales más importantes de Chiapas. Una gran pérdida hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!